Bienvenidos al último episodio de esta miniserie de cosas muy interesantes sobre Destiny 2 que probablemente no sabías o mil y un misterios sobre Destiny. El caso es que me puse a investigar montones de cosas muy interesantes sobre Destiny y estuve tanto rato que terminé haciendo una miniserie y este es el final, así que chequete los otros dos vídeos, ¿quieres? ¿Has visto las ciudades de la oscuridad? Zen Meteor en Destiny 2, iba a haber una incursión en Marte, la desconocida era la compañera de Osiris, Rasputin y Exo, Uldren en el cosmódromo, rescate a Rasputin del acorazado, paseos por la última ciudad, en fin, hay demasiadas cosas interesantes por las que pasar, así que vamos allá. Por cierto, antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal y continuamos con ello. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris. Para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir, depende de qué cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Ahora, para empezar como siempre tendréis link a esta página abajo en la descripción y tengo que decir que había grabado mucho más comentando muchas más de estas piezas de arte conceptual, pero voy a centrarme en las que más os puedan interesar a todos y en las que más quizás puedan decirnos algo sobre lo que nos queda por ver en el futuro. Para no liarnos mucho con este apartado y pasar a otros aún más interesantes. Para empezar, quizás os preguntáis quién es este personaje con un as de picas. En una ocasión nos preguntamos si quizás podría seréis, os confirmo que no lo es, el diseñador nos lo confirmó. Es una imagen que definitivamente quería comentaros y que parecen estructuras de la oscuridad. Esto, que es arte conceptual de Destiny, no me digáis que no es lo más parecido a una ciudad de la oscuridad que podamos imaginarnos. Definitivamente no es algo de la luz, no vemos al viajero cerca y teniendo en cuenta que, o sea, comparando digamos la ciudad del último viajero con un lugar donde se puede instalar la oscuridad, quizás este podría ser lo más parecido. Y también quiero destacar el hecho, además de que es oscuro, que tiene esa especie de grietas que se abren en la estructura iluminándose similar a como lo hace la pirámide que nos presentaron con Beyond Light una vez estaba activa. Solo quiero mencionaros esos datos, decidme qué pensáis vosotros abajo en los comentarios. Luego, aquí tenemos bastante diseño de otras zonas sociales. Este es el Templo de Hierro, este es Zabala cuando tenía pelo, es broma, es broma, pero quise hacer la broma en plan, está con la boina de la vanguardia, en plan, quién sabe, igual si era Zabala antes de ser insomnio y de perder el pelo por tantas responsabilidades de la vanguardia, pero ahí, gracioso, gracioso. Luego, hay más arte conceptual de las ciudades que quería destacar, pero lo voy a destacar por encima recordándoos el hecho de que ya hemos visitado la última ciudad en Destiny 2 durante uno de los solsticios de héroes. Creo que era importante recordarlo sobre todo para aquellos que nunca lo experimentaron aquello, o sea, solo hubo un solsticio en el que nos permitieron pasearnos por las calles de la ciudad para celebrar haber logrado ganar la Guerra Roja. Me parece un puntazo y cosas que tendrían que repetir cada solsticio, al menos. Luego, aquí rápidamente podéis ver otra imagen de la Zona Muerte Europea. Es interesante que se vea sobre este planeta, la Zona Muerte Europea. Esto es Destiny 2, por cierto. Similar al planeta que os mencioné en el primer vídeo de esta miniserie, que por cierto, muchos me dijisteis que es Venus y sí, podría ser, en plan, recordando cómo era lo que es el planeta. Lo que me llamó mucho la atención era la parte de alrededor que visteis que era como si estuviese siendo consumida por la oscuridad o totalmente rodeada por la oscuridad. Todos modos, aquí quiero destacar que esta es la Zona Muerte Europea y ya está. No nos vamos a parar aquí, pero ya me diréis qué pensáis de esa imagen. Tenemos mil voces, antes de ser mil voces, los diseños tempranos. Aquí, ¿cómo se llama este artista? Ryan Gider. Tiene montones de imágenes muy interesantes sobre cómo iban a lucir los espacios de los nueve. Os haría comentároslas y creo que igual algunas las mencioné hace años, pero como os digo, no nos vamos a liar tanto en este en particular. Aquí hay aún más imágenes de lo que viene a ser la ciudad, ¿vale? Y como veis aquí pone mercados, la torre, final, no sé qué. Bueno, básicamente estamos bastante seguros de que va a haber como una zona social en la última ciudad, ¿vale? Al final lo último que vimos fue aquel clip que os he enseñado antes. Bueno, aquel momento en el que nos permitieron celebrar la victoria en la ciudad. Ahora, de esta otra web quiero destacar primero esto, en plan ¿Quién se llama Zavala? ¿Vale? Al margen de eso, aquí tenemos Zen Meteor en Destiny 2 y me parece más que interesante que usasen este exótico como ejemplo de cómo se vería la interfaz y demás, porque básicamente son eso, ejemplos, ¿no? Como veis tenemos Zen Meteor, ¿vale? Un exótico que no hemos terminado de ver en Destiny 2 aún. De todos modos, aquí podéis echarle un vistazo y creo que era de lo poco más interesante a destacar. Aquí veis que aún seguían pensando en utilizar el sistema de ornamentos de Destiny 1, pero al final lo terminaron cambiando. De todos modos, esto era lo que quería destacar, que al igual no es interesante que hayan escogido este. Y luego aquí tenemos una idea de cómo iba a lucir la interfaz de Shaxx. Podemos ver la armadura completa con un 0 de 5, es decir, que va a tener un seguimiento para poder saber qué piezas tienes, cuáles te faltan y creo que esta es una mejor forma de mostrar los ítems que tiene Shaxx. Ya veréis vosotros, pero en el caso de la armadura al menos que se vea completa, así está bien nice, ¿sabes? Pequeño detalle ahí. Luego aquí tenemos otra de las piezas más interesantes de todo el arte conceptual de Destiny y Destiny 2, el que parece mostrar lo más parecido a una ciudad de la oscuridad o destinación, localización de la oscuridad, ¿vale? Aquí vemos a tres guardianes con armaduras que no habíamos visto hasta ahora, solo por destacar real quick. Vemos también las estatuas cubiertas por el velo de quien creemos que es Winnoware, bueno, la oscuridad, ¿vale? O sea, estas estatuas las hemos visto dentro del interior de la pirámide de la luna y también bajo la pirámide que había en el jardín de la salvación, en la incursión al final, ¿no? También vemos esta estructura que a saber qué puede ser, parece que tenemos un viajero o lo más parecido a un viajero aquí como bloqueado o no sé muy bien qué puede representar esta torre ya. Teorías abajo en los comentarios, ¿vale? Pero quiero destacar este arte conceptual porque es de los más importantes, interesantes y cosa que aún no hemos visto dentro del juego. Y ahora que ha llegado a la oscuridad me parece que es más probable que nunca que esta imagen esté a punto de llegar al juego de un modo u otro. O sea, igual aún queda tiempo, igual aún queda un año o dos, ¿vale? Esta de hecho parece que fue diseñada en particular para la instalación de Destiny, por lo que he leído, o sea, que no estaba planeada como para ser lanzada ya, ¿vale? Simplemente querían teasearnos con esta imagen. Así que igual que con la imagen de Europa y de las pirámides que aparecieron cuando instalamos Destiny 1 en 2013, igual este es como uno de esos teasers que quisieron que veamos desde hace tiempo. Está muy interesante. Y ahora vamos a pasar rápidamente por todo aquello que recortaron de Destiny que reúnen aquí en el artículo de Messi, True Story Behind the Making of Destiny. Tendréis link abajo en la descripción, como no os recomiendo leerlo si sabéis inglés porque me mencionan montones de temas importantes sobre el desarrollo temprano de Destiny. Pero yo voy a destacaros lo más importante que cambió y que no sabéis. Para empezar, en este artículo destacan cómo al inicio del desarrollo de Destiny básicamente lo reescribieron casi por completo. Les mostraron una especie de supercut de dos horas que mezclaba cinemáticas en el universo de Destiny y básicamente explicaba la idea que tenían, ¿no? Y tras ver eso dijeron vale, no, vamos a empezar de nuevo. Eso estoy resumiendo, ¿vale? Por cierto, la gente que trabajó en esa primera idea no estuvo tan contenta cuando les dijeron que no a su idea y de hecho dejaron el estudio, ¿vale? El director que había dirigido la primera parte, o sea, el primer Destiny que íbamos a tener. Al principio de este artículo lo más importante destacar es que cortaron la historia, ¿vale? Hubo un momento durante el desarrollo temprano de Destiny en el que checaron la idea que ya prácticamente tenían terminada y de repente dijeron, no, vale, vamos a cortar desde aquí y vamos a rediseñarlo todo. Os lo quiero resumir para no entrar en detalles, pero básicamente se reinició, es decir, se volvió a reescribir todo Destiny apenas uno o dos años antes de ser lanzado. Y ya había una versión completa de Destiny antes de Destiny 1 que la gente llegó a probar y de la que dio su opinión, enseguida pasamos por eso. En fin, una de las cosas que nos comentaron es que Bungie prometió que Destiny iba a ser un, bueno, un mundo en primera persona, un shooter en primera persona en el que básicamente íbamos a encontrarnos a amigos y desconocidos a lo largo de los pantanos de Chicago. Os recuerdo que viejo Chicago iba a ser una destinación que estaba creada de hecho y que iba a aparecer en Destiny. Y también menciona los anillos de Saturno. Así que, bueno, eso es otro guiño a que el Saturno ya estaba desarrollado antes de ser lanzado Destiny. Otra de las cosas que destacan en uno de los trailers tempranos que subió Destiny y de los que cortaron contenido, ya os lo he comentado en el primer vídeo de esta miniserie es que la gente podía aterrizar directamente en cualquier parte de la destinación, no tenía que ir a un punto de aterrizaje. Podías encontrarte a tus amigos en cualquier parte, simplemente aparecía la nave y aparecía en medio del mapa. Luego pasan a destacar de nuevo el montón de contenido que cortaron, destacando también a Ultren, que iba a aparecer en el cosmódromo preguntándonos por qué la ciudad estaba en su contra. Y bueno, ya sabéis que ahora esa escena es más posible que nunca, teniendo en cuenta que la ciudad está en contra de Ultren y no sabe por qué y regresa al cosmódromo. Pero oye, al margen de eso, aquí nos hablan un poco sobre esa historia original que hubo de Destiny antes de que la recortaran. Para empezar, por ejemplo, en la versión de 2013, íbamos a tener que rescatar a Rasputin, que tenía un cuerpo exo, como lo tiene ahora en Destiny 2, de la nave alienígena del acorazado, que lo había secuestrado. ¿Es posible que secuestren a Rasputin en adelante? Aunque no sea el acorazado, pero es interesante tener estos datos en cuenta, sabiendo que Rasputin ahora tiene cuerpo exo, lo de Ultren y otra serie de cosillas que parecen alinearse más con esa primera idea que tenía. De todos modos, continúan y dicen la tercera parte completa del juego, es decir, de Destiny 1 original, iba a tomar lugar en el acorazado, contigo rescatando a Rasputin. Aquí, por cierto, nos destacan este arte conceptual que ya os he mostrado varias veces, comentado que este es Rasputin en su cuerpo exo, originalmente, vale, o sea, este es 100% confirmado que iba a ser él. Luego nos hablan de Osiris, que en la versión original de Destiny, además de tener pelo y parecerse a Shemir, iba a ser, bueno, iba a ayudarnos, en particular, a rescatar al estratega Rasputin del acorazado. Y adivinad quién iba a ser su ayudante, no el hermano Vans, iba a ser la desconocida. Y creo que ese es un dato muy importante a tener en cuenta una vez regresa la desconocida con Beyond Light. Sabremos algo más sobre su relación con Osiris y qué onda con Osiris ahora mismo. En fin, datos importantes a tener en cuenta. Aquí destacan, por ejemplo, una de las misiones que había en las que teníamos que ganarnos el favor de la reina, vale, esta imagen nos la enseñé, y teníamos que ayudar al cuerpo, a Uldren, a lutear los archivos de la Academia. Algo más a destacar aquí, además de esto que os he comentado, es el símbolo de los sectores perdidos. Creo que eso lo destaque, en uno de los vídeos de la miniserie de la última vez, pero en serio. Muchas cosas que han rediseñado y reutilizado. De hecho, íbamos a trabajar con el cuervo para encontrar a Osiris. Luego Osiris creo que va a ayudarnos con lo de Rasputin, me parece, si no recuerdo mal. Pero sí, y por cierto, el personaje que es Kate VI en El Rey de los Poseídos, era básicamente la personalidad del cuervo. Así que tened eso en cuenta, no parece tan majo el tren ahora. También nos comentaban que la versión antes de recortar Destiny, iba a incluir siempre, es decir, al principio de cada historia de misión, una pequeña cinemática o comunicado, vale, de un NPC, de unos 30 o 45 segundos, explicando un poco el contexto de la misión. También había un momento en el que Osiris anunciaba un dramático descubrimiento sobre los Vex y nos preguntaba, bueno, nos pedía, investigar más una reliquia antigua en Marte. Vale, y también el cuervo nos pedía ayuda desde mitad de un tiroteo con los caídos en Venus. En fin, para destacar algunas de las escenas que vieron. Y también terminaba con una cinemática de unos 3 o 5 minutos, es decir, cinemáticas, bruh, hacen falta. Aquí nos comentan algunas de las reacciones de la gente que pudo probar eso y me parece que una de las más interesantes es que al final, bueno, una de ellas nos dice que al final de esta campaña resolvían un misterio que básicamente le daba la vuelta a todo, ¿no? Y bueno, ahora no recuerdo si es en este mismo artículo o en otro, nos comentaron también que básicamente al final se daban cuenta de que el orador y el viajero no eran tan buenos como pensábamos. O sí, también mencionan a Carlomagno, ¿vale? Quien iba a tener su propia incursión en Destiny 1 en Marte, ¿vale? Iba a tener la incursión de la cámara de Carlomagno. Carlomagno, por cierto, es... A ver, creemos que actualmente es como una submente de Rasputin de algún modo, es decir, como que en parte es en Rasputin. Me parece que en la versión de Destiny 1 iba a ser como más independiente, por así decirlo. Pero sí, bueno, Carlomagno era un estratega o parte del estratega. Luego, más adelante, menciona como Europa y un nuevo área llamada la Zona Muerte Europea, ¿vale? También estaban siendo trabajadas e iban a ser incluidas en la gran expansión cometa de Destiny 1, que terminó siendo el Rey de los Poseídos. Al final cambiaron de idea y recortaron Europa y la Zona Muerte Europea del Rey de los Poseídos. Destinaciones que hemos visto ahora en Destiny 2. Reutilizando la nave del acorazado que habían creado antes del Destiny Vanilla y la utilizaron para el DBC. También menciona que iba a haber un nuevo espacio público en Marte, completo con asaltos y una nueva incursión. Puede que la de Carlomagno que mencionábamos antes. El caso es que todo eso fue recortado y pasado a Activision, bueno, más allá de los estudios que estaban por debajo de Activision de High Moon Studios, para desarrollar la secuela de Destiny 2016. Lo cual igual podríamos relacionar con el hecho de que Io es muy parecido a Marte y tiene el piramidión que originalmente iba a encontrarse en Marte. O sea, mucha gente cree que Io es Marte. Y que, bueno, básicamente lo rediseñaron de aquello que ya tenían hecho en Destiny 1. La gente que trabajó en el Destiny original miraban a la versión de Staten y decía, ha hecho de menos la Zona Muerte Europea en la que estábamos trabajando esa incursión de Marte. Y bueno, básicamente todo aquello que tuvieron que recortar. Como os digo, todo eso que recortaron y que ya han reutilizado en parte, aunque no del todo, pues también puede que terminemos volviéndolo a ver. Quizás la desconocida vuelva a ser la compañera, bueno, la ayudante de Osiris como iba a serlo originalmente. Quizás el cuervo nos ayude a encontrar a Osiris, que también anda por ahí. El cuervo de Suldrin, por cierto. Al igual que verlo como en aquella cinemática. Ahora ya tenemos al Rasputin Exo y hay muchas cosas que empiezan a encajar con lo que estaban haciendo originalmente. También vamos a ver Europa y la Zona Muerte Europea, bueno, la Zona Muerte Europea ya hemos visto, pero Europa, que estaba siendo preparada para el Rey de los Poseídos originalmente. Y bueno, como habéis visto, ha cambiado todo mucho desde que comenzaron con Destiny, aunque muchas de esas cosas parece que las están trabajando incluso ahora mismo. En fin, órdenes. Espero que os haya gustado este vídeo, vídeos de esta serie, mejor dicho. Decidme qué es lo más interesante que os apareció abajo en los comentarios. Puede que haya más de estos, porque aunque hayamos pasado por montones de cosas muy interesantes y secretas, por así decirlo, ocultas sobre la historia, el desarrollo, los artes conceptuales y los inicios de Destiny, aún hay más, ¿vale? Así que puede que veáis alguno de estos en adelante, pero la verdad que hemos pasado por montonazos de cosas. Así que si no habéis visto los dos anteriores vídeos de esta miniserie, en el que hemos investigado otro montones de temas interesantes, os los recomiendo. Pero ya, terminamos con esto, espero que os haya gustado este. Decidme aquí qué opináis abajo en los comentarios. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!